No se descarta la posibilidad de continuar el comportamiento tal como lo vemos ahorita, que va de manera ascendente, podríamos llegar a un estado de epidemia a finalizar el año a nivel nacional. Esta sería la consecuencia de no acatar las medidas de prevención del dengue. Además advierten sobre la gran cantidad de casos que están registrando principalmente en la zona norte del país y el distrito central. Estamos viendo que hay más de 13 mil casos a nivel nacional, superan más de los 800 casos de dengue grave y que hay nueve regiones que en este momento estamos monitoreando constantemente por el incremento de casos, como lo es el departamento de Atlántida, Colón, Lloro y Cortés. Y en la parte occidental, Santa Bárbara, Lempida y La Paz y en el corredor central lo que es Comayagua y Francisco Morazán. Pero la situación en este momento en la capital del país es un punto importante porque es donde estamos observando que están ocurriendo más muertes. Tenemos un acumulado de cinco muertes de lo que llevamos este año y San Pedro Sula lleva dos, lo que suman siete decesos. Aunque el acumulado de casos de dengue durante el 2021 es menor a la de años anteriores, el Gale nos solicita a los capitalinos sumarse a la destrucción de los criaderos de Zancudo. Siempre estamos en lo que es la vigilancia epidemiológica. Acabamos de terminar la semana 46 que terminó ahorita el fin de semana, donde observamos que aumentó un 2% la incidencia de casos de dengue no grave, pero bajó un 30% de los casos de dengue grave. Seguimos en lo que es la vigilancia epidemiológica, seguimos en las actividades de campo, de promoción, prevención, educación de casa en casa, la aplicación de BTI y lo que es verdad, señales a hacer lo que es la untadita. El control del vector adulto fuera de la caja lo hacemos con nosotros, hacemos con los operativos de limpieza, con la alcaldía municipal y formigamos la capital en cuatro cuadrantes para el control vectorial adulto. Medidas que deben ser puestas con anticipación, pues las autoridades informaron que la red hospitalaria no cuenta con la capacidad de volver a pasar la situación en el 2019, donde la Unidad de Vigilancia de Salud reportó un total de 10.733 casos de la mortal enfermedad. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.